...cabezada, por supuesto, por mí. Fue aleatorio, fue aleatorio, cayó así. Estás en mi casa, en mi lista. Me ponen yo primera, yo jamás pediría algo semejante. Estoy vestida con un... Es un smoking lo que me puse, de Gabriel Lash. Ah, el mismo que te había... Claro, el del vestido rojo. Pero viste que distinto una cosa de la otra. Esta semana se vistió él, digamos, en las galas. Sí, hace mucho que me vengo vistiendo con él, pero la verdad es que me vienes haciendo cosas tan distintas que es como que todavía no podemos seguir. Acá había pierna. Había pierna, hoy había pierna. El zapato es divino. Mirá cómo me mira, yo ya lo conozco. Está tomando aire, está tomando aire. No me gustó. Tomá agua, dale, Tomás, que yo también voy a tomar agua. Te vio asumido, yo estaba viendo San Lorenzo. Decí la verdad, ¿no te gustó? Dale, decí la verdad. Quiero saber los zapatos. Con Mariana somos amigos. Ya cuando arranca el chico. ¡Un chico, un chico! ¡Un chico, un chico! ¡Un chico, un chico! ¡Un chico, un chico! No, no, no. Se llama para agua. Antes teníamos una relación mucho más de vernos, más seguido. Hasta hemos trabajado juntos. Yo la he disfrutado. ¡Uy, toda esta junta! ¡Uy, cuando viene con eso va a ser duro! ¡Qué simpatín! ¿Y si te van a dejar? ¡Los ojos, soy yo! Nos encontramos, porque me parece que esto es mejor hablarlo personalmente. No, a mí me parece que habiendo tantos personajes, tantos personajes que el año, pasemos a los otros. Porque eso le importa. ¡Ay, no! Pero, ¿tá lo tienes? ¡Si quiero opinar de tu vestido! ¡Me vuelvo loca! ¿Qué qué? Vamos, no, Mariano, vamos. ¿Qué hay de cierto que Gabriel Laya abandonó el país después de esto? ¡No! Nada, nada de cierto. Lo abandonó antes. Tenía otros motivos. Tenía otros motivos. La noche del vestido rojo abandonó el país. Me gusta rescatar lo positivo. A ver, dale, rescatemos lo positivo. Me gusta tu make-up. Me gusta tu make-up. Pero, espera, espera, yo me banco lo negativo. ¿Qué no te gustó? Me gusta... No, arranco lo positivo. El make-up de Jime Matienzo. Arranco lo positivo. Bueno. También, curiosamente, en esta oportunidad del peinado, me parece que está bien. A mí me parece que todas las personas... Curiosamente, dijo Curio. ¿Cómo me quieres hacer? ¿Qué es la pegajo? Perdón, este es amigo tuyo. Porque en la jaula de la moda marqué tres veces que no, una vez el peinado. Una vez de tanto... No le recuerdas que quizá no te vio. Pero, ¿de mío? Vos marcaste... Ah, no, no me enteré. Mejor. Un Google Alert. Yo la primera vez que vine cuando empecé a trabajar acá te dije que no es un buen invitado para traer este peinado. Quiero saber cómo van tus tutoriales, pero eso va para después. ¿Qué estoy diciendo? No lo inviten más. Me gustan los zaros. Me gustan los zaros. Ignacio Bárcena, Nachito Bárcena. Me gusta esa línea geométrica. Tienen algo de arte y eso también está muy bien. Me gustan las sandalias. Me parece que es un lindo mover. De Ricky Sarcánez. Muy lindo. Y el vestido. No, no, está esquivando con una cameta. Y el vestido. Bueno, voy llevando, voy llevando. Creo que es una mujer atrapada en un vestido. No. ¿Cómo me definís eso? Yo no entiendo. ¿Qué querría decir? Voy a aclarártelo también a vos. Sí. Claro, que se esplashe, que se esplashe. Me parece que es una noche donde estuvimos juntos en lo de Flor. Hablamos con Soldano. Soldano habló de que el filtro cada vez va a ser mucho más intenso y cada vez van a ser más las elegidas. Y claramente, y es un lugar que vos tenés que tener, estar en la tapa, yo no sé quién para decírtelo, pero vos tenés que estar siempre ahí, si no, casi no hay tapa, siempre brillás y destacás, yo creo que tenés mucha presión porque siempre estás bien vestida y es muy difícil que se jueguen a hacer algo nuevo, que no hace siempre Lash y que vos tampoco usás. Pero a veces las lindas también se equivocan. Ariadna, da la orden y los sacamos. Las lindas también se equivocan. Da la orden y los sacamos. A ver, pará, la opinión de Medina Flores no es la verdad absoluta tampoco. Ah, bueno, bueno, bueno. Es la opinión de Medina Flores. Ah, bueno, bueno, llamalo Artemis, querida, entonces, si no te gustó mi opinión. Podemos poner la música de Rocky porque acá arranca, ¿eh? Acá arranca todo. No, pero está, a mí me parece que es interesante lo que estás diciendo porque nosotros también lo pensamos, nos estamos jugando con algo distinto, pero a mí me encanta, hay que arriesgarlo. A mí me reúsa también. No, me... Igual y voy a lo correcto. Mirá, hay algo que dicen los franceses que es risqué, tiene que tener riesgo, tiene que tener humor, en la moda lo necesitan, si no, ¿qué pasaría? Que todos los hombres estarían de black tie, todos estaríamos súper correctos con un ambos, se convertirían en un uniforme. Pero yo me sentía atrapada ahí adentro, ¿eh? Al contrario. Yo no lo veo orgánico. En un momento se me contó, acá podía interpretarse que estaba atrapada porque en un momento hizo plaf, así, se me sentó arriba. Se liberó. ¿Por qué no lo ves orgánico? ¿Qué querés decir cuando está atrapada, que le quedaba gran? No entiendo qué querés decir. Pero a mí me parece que no es un vestido que vaya a fotografiar muy bien, porque acá lo estamos viendo en el video y esto en la foto se va a ver todo pleno. Flor de la V dijo que, digamos, en persona era muy lindo. El vestido, sí. Es verdad que la luz, cuando la luz me daba muy de lleno, quema y se ve blanco y era un trocado plateado. Para que la gente entienda y la señorita reina en los tutoriales también, hay una expresión que se dice en la tienda, en la moda, en la ropa, que es mala percha. Hay cosas que uno lo ve, nunca te llamaría la atención, no te lo probarías y cuando te probabas decís, ah, no, mirá, es lindo. Aceptador. Tiene mala percha, hay una expresión. Y otras cosas, hubo peleas. Le Guinness Paltrow, por ejemplo, con Tom Ford, nos hablamos por cinco años porque él la dejó en la peor vestida de una vez. Carolina Herrera le fue mal con René Silweber, no estaría mal. No, perdóname, pero yo disiento con vos que la percha que tiene este vestido... No, no, en este caso las perchas son vos. Lo colgás así y el cuerpo se ve, está todo dicho arriba del cuerpo, no, no. Me parece que estás un poquitito... No. Encaprichado, batildizado. Encaprichado, malito. Es un poco cruel lo que voy a decir. Decilo, decilo, me encanta, Mariana. Cuando hay amor es mejor. No puede ser como... A ver, como ha chanchado. Como que... Como que tuvo mucho vento, decís vos. Como que vale obvio, como que quiere verlo obvio. Es el mismo, viste. Ah, te vas a meter... Hay que hacer lo que está bien. Ah, te vas a meter con mi sobrepeso. ¿Qué? No, porque te grabo en vivo y te viralizo que me estás... Me estás haciendo bullying por sobrepeso. ¿Por sobrepeso? Porque dijiste a chanchado. O por lo menos porque no estoy en mi peso. A chanchado yo me refiero, a chanchado, cuando alguien, viste, que le falta como... Se falta de chistro, falto de chistro. No, me trató de antiguo, Mariana. No, al contrario, al contrario, señora Fabiani, estoy destacando... ...de usted y el polémico y arriesgado de la... Me gusta, celebro que se hayan animado a algo nuevo, pero tienen que asumir que es un riesgo. O sea, alguien podría haber dicho, bueno, va toda la escenografía de verde. Y por ahí se podrían haber equivocado también. A mí el compañero que tiene puesto amarillo me parece pantoso, está vestido de boca. Y yo no le digo nada. No, lo bueno es que Mariana no es ventativa. Lo voy a sostener y sobre todo después del 10 de diciembre lo voy a seguir sosteniendo. Y voy a ser el único porque ya vi que todos los demás abandonaron y me ayudaron solo. Pero eso es otro tema, yo voy a ir acá para otra cosa. Voy a destacar lo que está bien, maquillaje, pelo está bien. Yo estoy haciendo idea, me hago la idea. El vestido no es para tanto, ya está, no le gustó, hay gente que le gusta. Ah, es muy fácil porque el vestido no es tuyo y no son las conductoras. Para saber, para saber, ¿no te gustó el género, no te gustó el corte, no te gustó qué? No, yo lo voy, bueno, yo voy a hablar como si la conductora en ese momento fuera una persona distinta. Voy a mirar la imagen que está en pantalla. Yo veo una imagen de una mujer de un conductor. Atrapada. Para mí, yo pongo epígrafe, me grita, tú, 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 qué antigua que era. No, pero hoy las notas las escribo así. Y pongo, una mujer, yo pondría así. Una mujer atrapada en un vestido. Conductora número uno, atrapada en un gran vestido. Porque me da la sensación de que algo me va a liberar de ahí adentro. Quizás ya no se dio, yo se siento que viniste liberada ya. Para mí hay una expresión. Sí, ya está, ya te liberaste, te abrió la escota y te liberaste. Bueno, ¿sabes qué? Te hace falta liberarte más. Salí de ahí, vos, Mariana Fabián, la que está en esa imagen, salí de ese vestido, liberate. Para mí lo que necesitaba es algo que sea más orgánico. Hay algo que se llama situación de uso. ¿Dónde estoy yendo? ¿Estoy yendo a una gala benéfica? No. ¿Estoy yendo a un cóctel? No. ¿A un evento de cualquier marca de moda? No. ¿Dónde estoy yendo? A la etapa de gente. O sea, vos te parecías que no era apropiado. ¿Para qué hubiera sido apropiado? Para una gala benéfica. Para mí era para que vos fueras como la última vez que yo estuve acá y que vi que estabas en un musical y que estabas hecho una bomba, para mí era la noche en que vos tenías que jugar y arriesgarte y romperla con otra cosa. ¿Vos sabés qué? Es verdad que en un momento pensamos de ir al brillo plateado, porque el plateado te invita al, ¿no? Al pallet, al brillo y todo. Pero también me parecía que íbamos a estar todas con tanto brillo que dije, bueno. Yo lo sé, pero yo hubiera puesto un vestido de este tamaño, así, plateado y así de este tamaño. Pero si iba con algo corto me ibas a decir que era una gala y que tenía que ir de largo. No, yo no digo eso largo, corto, nunca lo digo. No, pero gala es gala. Si estás divina, estás divina. Lo gala, estamos en un país, estamos en un país donde lo gala es solo el efecto, así como la gente dice evento. No, como uno dice evento. La gala es, porque es una situación especial, siempre, bueno, soldado en la revista, gente deja todo espectacular, hasta lo que no se ve, la decoración del espacio, todo. No, a mí me parecía que estabas atrapada como en un acolchado de lujo y que no podías salir de ahí. Prefiero decírtelo así, cara a cara, es el amor que nos tuvimos, nos tenemos. Y lo seguiremos teniendo, por supuesto. ¿Esto lo charlaron previamente o fue acá? No, 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 pero bueno, no le gusta, no le gusta, ¿qué le vamos a hacer? Pero a veces que no le ha gustado algo, no hay que decirle a mí que le gusta. ¿Y sigue viniendo? Claro, sí, yo lo sigo queriendo y así se dice. Espaciadamente, pero sigo viniendo. Espaciadamente, pero sigo viniendo. Y si te dice así, vas a venir cada vez menos. Dos fechas, dos fechas suspendidas. Y el año que viene no venís. Me la recontra banco, me la recontra banco, compañero. Porque este año no volvés, me la recontra banco, compadre. Se nos acaba el programa, qué fin. Y justo un corte en la 9 de julio. Y vos diciendo que estoy fea. No, no digo que esté fea, yo digo que se ponen equivocados. Para mí, cuatro botones, los botones son muy grandes, pero todo está así. Pero los tres motos, no le vas a poner botones. A momans y buple. Yo lo que estoy diciendo es una observación que casi tendría que ver con diseñador. El diseñador no da la cara porque cruzó el océano, porque ya no puede, pobrecito. El diseñador está muy ocupado, ¿no? ¿No te cae mal el diseñador? Me parece que te cae mal el diseñador, discúlpame. ¿Vos escuchaste lo que costó encontrar los botones? ¿Te cae mal el diseñador o no te suele gustar? No, no, no. Bueno, que somos todos amigos, sólidate. Si escuchaste lo que contó recién, lo que le costó encontrar los botones, pobrecito. Bueno, y sí, a mí también. Yo qué sé, mi papá, yo lo quiero mucho, pero elige pésimas corbata. La emoción, el sentimiento, la moda pasa por otro lado. Para mí, las mangas, la aprietan. La invaden. Ella está hundida. Es una mujer atrapada en un somie de lujo. No, no, no. Atrapada. Atrapada. Me siento, digo, me estoy sintiendo tan sexy. O sea, me miro la imagen y digo... No, porque ¿sabes qué dan ganas? Pero ¿sabes qué dan ganas de ir y arrancártelo? Y bueno. Eso es interesante. Bueno, no pasa. ¿Tu marido vio este vestido? Y los botones no lo encontraron más. Estaban durmiendo. Cuando ella volvió estaban durmiendo. Mariana, te voy a preguntar algo. No, porque ayer no me dio. Tampoco. Tampoco. Mariana, te pregunto. ¿Se puede hacer ese mismo vestido? ¿Se le puede levantar el... Ah, bueno. Ahora el señorito también lo cambió. No, me estoy preguntando. Porque recuerdo una vez... Podemos pasar a otros vestidos que fueron, evidentemente, para Fabián Mediart. Me imagino mucho más lindos. A mí me encantó mi vestido. Gaby, te mando un beso enorme donde sea que estés. Madrid, Barcelona, donde quiera que te haya llevado el avión. Estaba divina. Yo me sentí cómodo. Lo importante es que uno sentí... ¿No estabas atrapada, Barbara? A ver...